Es una cerveza que me invitaron Que mi paisano me invitó a una cerveza y ustedes ya lo vieron Por siempre humildemente les estaremos agradecidos Espero nunca perderles el respeto Arriba la humildad, si señor, y por delante, oiga Se equivocan los hijos siendo derracho Pues ustedes creen que yo tengo dinero Lo que me brilla es solo un poco de fama Gracias a Dios a ustedes que me salieron Siempre les estaré tan agradecido Espero nunca perderles el respeto Y que dijeron a este ya se le subió Pero hay artistas que se sienten los amos Y esos son los que hicieron este evento Que no pagaron el precio que quedamos Y por ustedes que siempre han valido mucho Hasta un día gratis me cae que les tocamos Por eso amigos Yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierta el telón En mi petaca llevaré los aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Esto me llevo en mi corazón Paisano Sus bendiciones Muchas gracias Y les recuerdo que la fama es como un cielo Que se derrite con el tiempo lentamente He visto artistas que tienen mucho dinero Y que de pronto se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde viven Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierta el telón En mi petaca llevaré sus aplausos En mi petaca llevaré los aplausos Y sus abrazos llevaré mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierta el telón En mi petaca llevaré sus aplausos En mi petaca y en mi panza llevaré la cerveza de este vale Que me invitó con su corazón y su bolsillo Porque también la pagó Muchas gracias Por tanto cariño Gracias gente de Osnar de nuevo Ustedes hicieron posible este gran lleno Gracias por tanto cariño Gracias Gracias les agradecemos Y sus abrazos llevaré mi corazón Un permiso ¿Qué quieren?